Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo versus de Ronald McDonald versus Victor Crowley y el asesino del pantano. La versión que utilizaré de Ronald será del canal Racaraca, bueno sin nada más que decir comencemos. Cuenta la leyenda que si dices Ronald McDonald tres veces delante del espejo, Ronald aparecerá y desatará toda su ira, Ronald llevaba soportando el abuso de los niños en un parque infantil, pero un día su límite llegó a su fin y comenzó la matanza. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Tumbar a una chica de un golpe, darle golpes a un chico con la parte posterior de una pistola, le rompió una botella a un chico en la cabeza, destrozó la cara de una niña con su hacha, le lanzó un cuchillo de carnicero a una chica en la cabeza, ahorcó a un chico matándolo, dar apuñaladas, le rompió el cuello a un chico, le arrancó la cabeza a Big Bird, romperle un palo de billar a Monster Coaches, y arrancarle la lengua a un adolescente. Resistencia. En resistencia demostró. Resistió una patada en los huevos, un golpe de Monster Coaches, ser tumbado por Big Bird, un disparo en su mano, un accidente de auto, y que lo arrojaran por un barranco. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Atacar a sus víctimas sin que reaccionen, y humilló a unos bueyes de un gimnasio. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró. Esquivar un puñetazo, esquivó cuatro patadas de un chico que practicaba Kung Fu, un golpe de Monster Coaches, esquivar disparos corriendo, y esquivar un ataque de Big Bird, reaccionar antes de que la bomba que le puso a Monster Coaches explotara. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Correr rápido. Inteligencia. En inteligencia demostró. Aunque este está loco, es muy bueno en el combate, y sabe usar armas de fuego. Víctor era un niño que nació con una deformidad, y fue aislado de la humanidad, conviviendo con su padre en una cabaña, su padre lo cuidaba, lo alimentaba y lo amaba, hasta que una noche de halló en unos bravucones que se metían con él, acabaron con incendiar la cabaña con el pobre Víctor dentro, y su padre intentó salvarlo golpeando la puerta con su hacha, esta por desgracia acaba clavada en la cabeza del pobre Víctor, a partir de aquello comienza la leyenda, todos creen que aquel ser deforme murió en el incendio, pero no es así, y todos los que se rieron de él, incluso la humanidad misma que lo rechazó, van a pagar las consecuencias. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Hacer temblar una cabaña, despedazar cuerpos humanos, sacándoles la piel y huesos, amputar extremidades como, cabezas, piernas, brazos, hizo temblar un avión, y le abrió la mandíbula a una mujer. Resistencia. En resistencia demostró. Resistió disparos, una explosión de una basuca, que lo corten por la mitad con su moto cierra, y que le destrocen su cabeza. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Matar a cazadores sin que reaccionen, y matar a personas sin que reaccionen. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró. Esquivar ataques, quitarle el arma a un policía, y quitarle la pistola a una chica. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Alcanzar a sus víctimas para matarlas. Inteligencia. En inteligencia demostró. Ese posee retraso mental. Bueno ahora comencemos con la pelea. En una noche fría de luna llena Ronald, se encontraba persiguiendo a un chico, el chico llega a un pantano y siente que alguien está detrás de él, este se voltea y ve a un tipo con la cara deforme el cual lo mata, Ronald llega al lugar y ve a su víctima muerta y ve a Victor, y Ronald le dice maldito mataste a mi víctima ahora te mataré a ti, y Ronald saca su cuchillo y se dispone a matar a Victor, y Victor saca su hacha preparándose para Ronald empezando el combate. Ronald corre rápidamente hacia Victor clavándole su cuchillo en el brazo, este se enoja y Victor le mete un golpe a Ronald, este cae al suelo, y Victor iba a atacar a Ronald pero este esquiva el ataque, y Ronald le mete tres patadas en los huevos, y Victor se hinca por el dolor y Ronald le mete una patada en la cara y Victor cae al suelo, y Ronald le clava su cuchillo en el pecho, Victor se enoja, y se logra quitar de encima a Ronald, y Victor le logra hacer un pequeño corte en el brazo con su hacha, Ronald grita de dolor, y Ronald se abalanza contra Victor, y los dos comienzan a forcejear, y Victor gana el forcejeo y Ronald le mete tres golpes a Victor y Victor se enoja y se logra quitar de encima a Ronald, y Ronald saca su pistola y le mete tres disparos pero no le afectan, y Victor le quita la pistola a Ronald, este se enoja y Ronald ve una pala y le da dos palazos a Victor y Ronald le clava su cuchillo en el pecho repetidas veces y Victor le Ronald cae al suelo y Victor le mete una patada en el estómago y Ronald se hinca por el dolor, y Victor le mete una patada en la cara y Ronald cae al suelo, y Victor le mete tres golpes a Ronald, y Victor se abalanza contra Ronald e inicia nuevamente un forcejeo, Ronald intentó ataca a Victor pero Victor intercepta el ataque y le mete una patada en la cara, y Ronald intentó atacar a Victor pero Victor intercepta el ataque y Victor le corta los brazos con Ronald, este grita del dolor, y Victor le corta las piernas a Ronald, este grita del dolor, y Victor decapita a Ronald provocando de la muerte, luego este se va del lugar alejándose en busca de Michael Myers. Bueno ahora les diré por qué gana Victor, en primer lugar las hazañas que Ronald ni le van a servir de nada, aparte que Ronald ni tiene las capacidades físicas necesarias para derrotar a Victor, aparte la única forma de derrotar a Victor es con las cenizas de su padre, pero dudo mucho que Ronald se para debilidad de Victor, y al final terminará siendo asesinado por el asesino del pantano. Bueno chicos esto fue todo espero que el vídeo les haya gustado.